Esta tarde, que tarde, la vida nos espera a los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Luego la brisa del mar en la cara, mientras la luna nos parece más clara, toda la vida en un instante, nuestro eterno juego medio amigos medio amantes. Esta tarde, que tarde, la vida nos espera a los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Mira la luna, que se refleja, sobre nosotros cuando formamos pareja, mira las olas que acarician la arena, dándonos una sincera y pura enhorabuena. Esta tarde, que tarde, la vida nos espera a los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Sonríe siempre, con nuestro hueco, siempre es en globo, pero siempre es en serio, nuestra sonrisa como un tesoro, flota entre nosotros como un soco de oro. Esta tarde, que tarde, que tarde, de noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Esta tarde, que tarde, que tarde, la vida nos espera a los dos, de noche tu cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Esta tarde, que tarde, la vida nos espera a los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Esta tarde, que tarde, la vida nos espera a los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Esta tarde, que tarde, que tarde, la vida nos espera a los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Esta tarde, que tarde, que tarde, la vida nos espera a los dos.